hola espero que le estén pasando muy pero muy bien yo soy de un expedio y el día de hoy voy a quitar los anteojos porque se ve mucho el reflejo les vengo a contar que he estado experimentando con algunas páginas de compras por internet pero principalmente lo estoy haciendo con una página que se llama wish esta página lo que haces básicamente es como cualquier página de compras entras hay un catálogo de productos que por cierto están muy pero muy baratos yo me sorprendí de hecho de ver muchos precios pero yo estoy algo bueno estaba algo confundido con esta página de cómo funciona porque realmente no pagas aduanas simplemente te cobran por el artículo y te cobran un cargo extra como un dólar hasta cinco dólares o a veces hasta gratis envío gratis dependiendo del artículo y dependiendo de la tienda a la que compres porque porque wish vean lo así como si fuera un mall es una página donde varias tiendas principalmente de china se registran en esta página y venden sus productos muchas veces son productos de mala calidad eso sí muchas veces son productos que tienen mucho inventario y necesitan deshacerse de ese inventario porque ya llegó producto nuevo y no pueden quedarse con ese producto en bodega este es el caso de un disco duro de xbox 360 como ustedes ya saben ya está el xbox one a la venta desde hace mucho tiempo y me imagino que esta tienda todavía tenía muchos discos duros de xbox 360 y los estaban vendiendo los discos duros de 250 gigas 200 por ahí han dado 200 y algo lo estaban vendiendo en 9 dólares 8 dólares por allá anda más bueno eran 8 dólares más un dólar de envío serían 9 dólares y así hay muchos productos de lo que ustedes quieran ropa a las mujeres que les gusta el maquillaje todo está por los suelos de hecho relojes mi papá compró un reloj que se veía se ve muy bueno en la en la página lo compró por tres dólares de hecho se los voy a enseñar cuando me llegue obviamente porque hice varias compras de artículos muy baratos entonces estoy haciendo voy a hacer esta serie de vídeos de vídeos más que nada para que ustedes también se enteren de esta página y pues para compartirles mis experiencias hace mes y medio mande a traer un bueno de hecho mande a traer varios artículos pequeños y me llegó el primero me llegó el día de ayer se me ocurrió grabar estos vídeos hasta el día de hoy y por eso no les pude hacer el un box y lo que compré fue esta pequeña tarjeta que ustedes ven aquí vamos a ver si la enfoca esta que está aquí es algo bastante pequeño pero pues quise hacer estas pequeñas compras para probar con esta página me duró mes y medio me costó un dólar más un dólar de envío realmente barato la calidad pues si es buena y pues no se puede esperar mucho tampoco con algo tan pequeño que es esto esta tarjeta básicamente es para que tú en tu billetera siempre andes una lupa que obviamente bueno hasta un poco sucia de limpiarla pero obviamente te va a servir para poder leer algún libro o lo que sea también de hecho la 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 use el primer día que me llegó fui a la playa y no teníamos con que encender una fogata y con el sol empecé a encenderla entonces sirve también para encender fogatas para casos de supervivencia o algo así que siendo realistas no se va a utilizar mucho pero en caso de que lo necesites se puede utilizar y también tiene por aquí un pequeño foco lo ven y aparte se mueve para para en muchas posiciones aquí lo enciendes y alumbra bastante a mí me sorprendió lo mucho que alumbra y pues también si estás leyendo en la noche lo puedes poner aquí y ya tendrías tu lupa con luz para leer en la noche por ese lado tiene un una regla en centímetros y por ese lado está la batería son dos baterías de las pequeñas de reloj y por este lado tiene un pequeño lapicero que ya lo probé y si funciona muy pequeño pero para sacarte un apuro que quieras apuntar un número de teléfono anotar algo te puede servir y esta otra cosa que no sé para qué carajo sirva que es como un pequeño pedazo de palo de plástico la verdad no sé para qué sirva pero yo lo uso para el 3ds como el styles porque a veces se me pierdo entonces a veces utilizo este pero sí sí o sea paro como le repito mande a traer varias cosas pequeñas para ver cómo funcionaba esta página no pagué nada de aduanas tampoco bueno me informe me indaga un poco más y visto que mucha gente manda a traer cosas de mayor tamaño de mayor peso y tampoco pagan de aduanas no sé cómo funcionará eso pero funciona entonces de hecho la página wish también tiene una aplicación para celular y ustedes pueden entrar ahí ver los artículos que ustedes quieran eso sí el envío les va a durar de mes y medio a dos meses incluso un poco más esto a mí me duró mes y medio y algunas otras cosas que mande a traer ya van para mes casi dos meses y no me han llegado pero según el rastreo que te da la página están a punto de llegar y pues también voy a ya cuando me lleguen los otros artículos voy a ver si hago un boxing y les sigo contando cómo ha sido mi experiencia con wish de verdad los precios son muy baratos no me están pagando absolutamente nada por decirlo pero les quiero compartir esta información si ustedes también quieren comprar algo de la página de wish háganlo yo apenas estoy probando cómo funciona este es el primer artículo que me llega una pequeña tarjeta para la billetera de hecho mande a traer una billetera una magic wallet en una billetera aluminio que de hecho está a punto de llegar pero en fin voy a seguir haciendo este tipo de vídeos para contarles mi experiencia con varios artículos que vaya a traer de hecho voy a traer más adelante artículos para utilizarlos en el canal un micrófono una luz para la cámara y una batería extra y varias cosas por ahí he visto cosas muy pero muy pero muy baratos entonces gente espero que les haya servido esta información vamos a ver cómo resultan las y los siguientes productos que están por llegar espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima chao y